arte y cultura. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto estar aquí. ¿Qué pasó, mi querida Selin? Pues nada, estoy impresionada. Qué maravilla poder transformar el lienzo con los colores. Yo pienso que son hijos. Cada cuadro es un hijo. Y ¿sabes qué? Cada cuadro tiene su historia. Una historia que yo creo que a la gente le da mucha flojera escucharla. Pero lo padre es que cada quien lo interpreta como quiere y tiene un significado particular para cada quien. Claro, resuena distinto, ¿no? Exacto, eso me encanta. Y esa es la idea de tu obra. Yo te veo concienzudo a veces y otras tantas muy metido en la parte creativa, cómo mezclar, cómo definir. Fíjate que sí, es algo que antes no lo hacía, que simplemente me ponía a pintar y lo que saliera, ¿no? Pero ahora, no sé si es un asunto de madurez o qué, pero cuando tengo un cuadro en la mente me gusta planearlo y sabes que es el reto de que, bueno, si lo que yo tengo en la mente lo puedo pasar a un lienzo o no, ¿no? Y eso, pues, de alguna forma es lo que es el profesional. Pero además, tomando en cuenta que tu formación profesional es la de arquitecto. Ajá, ajá. Eso me importa mucho porque el diseñar espacios, ¿qué buscas en ese momento? ¿Cuál es tu interés atrás de la creación de esta obra? Porque diseñar un espacio es crear una obra. Sí, mira, es muy relacionado, pero muy distinto. ¿Por qué? Porque la arquitectura tiene una finalidad y tiene una función social. O sea, como arquitecto tienes que estar dispuesto a servir a la sociedad. Eso no me lo enseñaron en la escuela. Nadie me lo enseñó, sino que es algo que he ido aprendiendo, que uno tiene que, tienes obligación, ¿no? Tienes un presupuesto, en fin. Pero como pintor, pues este, es la total libertad de expresión, ¿no? Entonces, sí es muy distinto, pero la arquitectura me ha ayudado a poder planear algo. He aprendido muchísimo y me ha dejado cantidad. La arquitectura me apasiona, me encanta. Cuando veo un altar de fuego o un tlaloc, un jaguar que se asoma, ¿qué pasa por tu corazón en ese momento? ¿Sabes qué? Mira, uno va trayendo muchas historias, vas cargando historias, ¿no? que has vivido, que has leído, que has, en fin. Entonces, lo que yo pinto son historias que he traído desde hace mucho tiempo. Algunas, obviamente, son de nuestra cultura, que es de una riqueza y de un colorido fabuloso, ¿no? El color, pues, viene de México, ¿no? Viene de aquí, es nuestra raíz. Pero, por otra parte, este, hay temas que son, son realmente universales, ¿no? Así es. Como lo que, lo que acabo de hacer para Ucrania, porque la maravilla de la pintura precisamente es esa. El arte es algo, suena medio cursi, pero es algo que, que hace que seamos mejores personas. Definitivamente. Tú no puedes estar viendo cuadros y pensar cómo le vas a dar en la madre a alguien. O sea, no, no. No, claro que no. Voy a, a leerte un párrafo y tú me vas a, a saber decir de qué es. por mí se llega a la ciudad doliente. Dios al pecado señaló condena y surgí entonces cual suprema alianza del poder sumo y la justicia plena y no existiendo en mi fin ni mudanza nada me precedió sino Dios mismo. Los que entraste perder toda esperanza. esto es Dante Ándale. Es la divina comedia. Con razón. ¿Qué pasa en la galería Palavichini en Ravenna en este 2021 pleno año de pandemia? ¿Cómo es que tienes tú la capacidad de traer a Dante de regreso a este mundo en plena encierro? Un mundo diría yo incluso secuestrado un poco. Un mundo secuestrado eso es muy cierto. Fíjate que este homenaje a Dante fue muy aleccionador porque hubo la oportunidad de leer fragmentos muy amplios y muy profundos de él. Y hay una frase que a mí me me movió mucho que es terrible en la suaveleza. Terrible en su belleza. Sí, tremenda. Entonces, las cosas más atroces que puedan suceder como lo que estamos viendo en el mundo, lo que estamos viendo en Yemen, por ejemplo, lo que estamos viendo en México, que hay 16 mil niños desaparecidos, mujeres desaparecidas. Y sin explicación, que es lo peor de todo. Es verdaderamente atroz. Entonces, como pintor, como artista, ¿tú qué haces? Lo único que puedes hacer es expresarlo y hacer conciencia y gritarlo, porque ¿sabes qué? Es algo que no se puede contener. Claro, pero te fijas que este grito es protagónico del otro lado del mundo, desde una de las ciudades más icónicas, donde el arte ha sido recibido siempre, donde el hombre siempre ha tenido la capacidad de expresarse. ¿Qué hay en estos azules y dorados de esta Ucrania? Música El color Pablo me recuerda el cielo, el trigo, el oro Mira, yo creo que lo de Ucrania no es solamente lo de Ucrania Estamos en un punto como humanidad que creo que es un punto de cambio O sea, lo que está sucediendo es verdaderamente atroz Vivíamos en un mundo que al menos había cierta paz Pero las atrocidades que hemos visto en Ucrania, que hemos visto en Yemen Tenemos que hacer conciencia como humanidad de que tenemos que evolucionar Tenemos que darle importancia a lo que está sucediendo Inclusive un título para los cuadros de Ucrania para mí es eso, es turning point Y a partir de aquí, de los premios de la vida ¿El erotismo es un regalo para el ser humano? Sí, el erotismo está en todo El erotismo es algo que vivimos constantemente Y no necesariamente es un erotismo sexual También es el apapachar a un amigo Es sentir, son los sentidos Es el color, es la vista, los olfatos, el sabor ¿Qué piensas que tiene nuestro, a veces tan golpeado país? Y no por eso menos hermoso y menos sensible ¿Es un país lleno de vida? México es un país realmente excepcional La cultura mexicana, desde lo ancestral Esa mezcla racial, cultural Es verdaderamente extraordinaria ¿Somos un crisol de culturas? Sí, totalmente, totalmente Tenemos esa fabulosa ventaja De que somos precisamente esa mezcla de culturas ¿Tú dirías que tus colores tienen un poco que ver con México? Tienen todo que ver con México México es color México es colores México es muy sensual en su colorido Muy libre, muy... ¿Pasional? Muy pasional, ¿no? Muy alegre Muy rico Y lo ves, por ejemplo, a mí los mercados me encantan El colorido que hay en los mercados Los aromas Los aromas Los sabores Este cielo azul y esos campos de trigo Han sido pisoteados Han sido masacrados Han sido masacrados Y tenemos que gritarlo Y tenemos que decirlo Y todo va a mejorar Siento que tú estás caminando un camino Que se ilumina Que se ilumina Y que te da la oportunidad de expresar la vida que ves Claro que, pues, no hay camino, ¿no? Hay que hacerlo Hay que hacerlo Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros Sí Hay como los estribos de alguna famosa canción, ¿no? Sí, de Machado Así es, se hace camino al andar Se hace camino No hay camino No hay camino Y sabes que, ¿qué es más importante? ¿El final, a dónde llegas, el destino o el camino? Yo creo que es el camino Porque al final, pues, realmente No sabe uno a dónde llega De a dónde va a llegar Pero el camino, sí Sí Pues mira, mientras Dante no nos lleve de viaje Más que en la imaginación Claro Vamos a ver qué pasa Vamos a dejarnos sorprender Gracias, Pablo Mi querida Selina, es un gusto No, un placer Yo, siempre que me invites a tomar café Aquí estaré Ya se me enfrió Oh, lo siento Por hablar de cosas importantes ¿Ves? Qué lindo Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Arte y cultura